Arranca el tren, no hay sostén, vista el fren a lo que viene, me entretiene, romper pieles, papeles instrumentales, no hay cabales, al tiempo trabaja dale, constancia son las señales de triunfo a matar rivales, ay caramba, la bomba de rock se vino de fino, frente al camino para escoger el destino con tantino, contenta que el corazón, en la vida hay un perdón de pecho ligados con ron, cuando será el cambio es obvio que será por ti, quiero descubrir y sentir la realidad de ser feliz, aunque no quieras reír, por dentro se quieren morir, les ven el teléfono, pero no ven el chique, soy aquí, parado, frente a lo contrario, una sensación extraña que daña a este propietario, ay Dios mío, sácalos de este problema, solo cuando necesitan gritan al cielo el dilema, aprieta los puños, reclama por lo que es tuyo, yo quiero ser el orgullo, construyo mi gran castillo, no me humillo a ningún capitalista, ni que tenga lo que tenga, sigue siendo un egoísta, entre tantas cosas la vida te ha dado muy duro, trabajando día a día para cosechar el futuro, el tiempo se hace fuerte pero la vida se acaba, yo si me lo he visto feo entre la pared y una espada, lucho por los míos, por los tuyos, por los deles, el cuello a mover, a descocer el lenguaje en taller, el Hickok mi gran poder, quisiera darme a conocer, la masa voluminosa con prosa voy a mover Una vida sana con ganas brindo por ella Por el cielo las estrellas por tener dos hijas bellas Porque yo cuando me muera mis canciones serán huellas Como enviar mensajes al mar flotando dentro de botellas Una vida sana con ganas brindo por ella Por el cielo las estrellas por tener dos hijas bellas Porque yo cuando me muera mis canciones serán huellas Como enviar mensajes al mar flotando dentro de botellas Me encontré conmigo mismo, la pregunta fue ¿qué pasa? Lo que pasa es que usted tiene muchos problemas en casa y solución Fuerza, empeño, corazón, respeto es el principio acompañado con el perdón La desilusión existe, viste con ropita cara Con zapático rosado no se deja ver la cara Se desplaza en forma rara, versátil como serpiente Escucha el subconsciente, respira y métete al frente Mente positiva y cautiva todos los sueños Para dar ejemplo al barrio y enseñar al más pequeño son Las nueve y veinte y no dejo de usar el boli Es hora de pegar a Johnny, quemarlo debajo el rolly son Sincero es el cántaro, destilo el cantarillo El hielito nunca se encasquilla, arrimando soy una hojilla Romperé muchas costillas, se derriten las barquillas Cuando corre el cuarto de milla, encaballao, montado sin sillas Las tres y media todavía no termino Natalie me forma un peo, más atrás grita el vecino Oh demonios, no puedo para este cráneo Este es el testimonio vivido a lo subterráneo Una vida sana con ganas brindo por ella Por el cielo las estrellas, por tener dos hijas bellas Porque yo cuando me muera mis canciones serán huellas Como enviar mensajes al mar flotando dentro de botellas Una vida sana con ganas brindo por ella Por el cielo las estrellas, por tener dos hijas bellas Porque yo cuando me muera mis canciones serán huellas Como enviar mensajes al mar flotando dentro de botellas